Entendiendo que se encuentra en este recinto, don Jorge Guillermo Verón, lo invito a acercarse para proceder a la jura. Jorge Guillermo Verón, ¿Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por la memoria de mi padre, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Lo invito a ocupar su banca, queda formalmente incorporado a este cuerpo. Gracias.